La obra de restauración y puesta en valor del Castillo San Carlos en Concordia ganó el primer premio nacional a la mejor intervención en obras que involucren el patrimonio edificado en su edición 2014. El galardón destaca la labor realizada dentro de obras de más de mil metros cuadrados. Los diplomas serán entregados hoy a las 19.30 en el Museo de Arquitectura de Buenos Aires, al arquitecto magíster en restauración Marcelo Magadán y al representante de la Municipalidad de Concordia. El proceso de restauración comenzó a fines de los 90 cuando se realizó una consulta popular para conocer el destino que los vecinos le querían dar al Castillo. Las alternativas eran dos. Restauración o puesta en valor de sus ruinas. Votaron más de 6.000 personas y la mayoría, por amplio margen, se inclinó por la segunda opción. Se cotejaron propuestas de diferentes estudios de arquitecturas del país y finalmente resultó ganadora la iniciativa de arquitectos concordienses. Esa propuesta buscaba transformar al Castillo San Carlos en un centro de representación histórica con un criterio de atracción turística. A partir de esta obra, se generó un sistema de recorridos, de manera que el visitante tiene ahora un itinerario pautado previamente. El proyecto incluyó además una limitación de los accesos al Castillo con paños vidriados, con el fin de generar el menor impacto visual posible. El Castillo posee dos niveles. Planta de acceso, comúnmente conocida como planta alta, y planta semienterrada o planta baja. Conceptualmente, el criterio de intervención utilizado fue ofrecer al visitante tres recorridos. Además, cuenta con un centro de interpretación, siendo accesible a todas las personas, sin importar sus capacidades de movilidad. ¡Gracias!